Oteles y restaurantes de Cancún han sido multados por reincidir en el incumplimiento de las normas sanitarias frente al COVID, tras ser previamente suspendidos al comienzo de la reactivación económica, momento en el que se comprometieron a emendar los señalamientos. Las sanciones por quebrantar las indicaciones de sana distancia son de 200 y hasta 2.000 UMAS unidad de medida de actualización, es decir de 17.376 pesos a 173.760 pesos por quebrantar disposiciones federales. Desde COFEPRIS han detallado que la mayoría de las multas corresponden a establecimientos pequeños. La gran mayoría de hoteles de Cancún han actualizado y reformado sus protocolos sanitarios de cara a la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!